Bienvenida a mi canal, el día de hoy te voy a enseñar a realizar este modelito es el modelito que vamos a estar aprendiendo en esta clase y para este preciso modelito lo vamos a realizar en un parecito este es un monito ya que realizamos en nuestra página de Facebook por cierto te invito a que nos acompañes en las clases en vivo desde nuestra página de Facebook bueno, para esta clase vamos a ocupar ni más ni menos los materiales de nuestra proveedora Kiara Materiales y para esto vamos a estar utilizando una tira de listón estampado de 21 centímetros y una tira sólida de 21 centímetros ya las empalmé previamente porque las vamos a estar utilizando así empalmadas y para la base de nuestro moño vamos a utilizar una tira de 40 centímetros de largo ambas tiras son de 3.8 esta tira va a ser para la base de tu diseño por si quieres agregarle algún otro color y la tira que está aquí abajo va a ser para la tira que nos va a quedar aquí en la parte del medio así mismo también voy a estar utilizando este bonito shaker que viene en compañía con esta otra preciosura vienen ambos en diferentes colores así que anímate a crear y vamos a comenzar con la base de nuestro moñito ok el moñito que va a ir en la parte de abajo y para esto vamos a realizar un moñito a mano alzada voy a marcar 3 pulgadas es decir 7.5 en la parte de en medio de esta manera luego lo traigo aquí me voy a apoyar de dos pinzitas y este lo voy a pasar de esta manera va a ser un doblez así ok y lo voy a llevar justamente que empalmen bien mis listones acá de esta manera y ahora esta punta solamente la llevamos para arriba de esta manera ya tendremos como la base de nuestro moñito aquí así alineamos bien nuestros listones colocamos la pinzita aquí y ahora vamos a realizar puntadas vamos a realizar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntadas en total y ahora lo que vamos a hacer es jalar nuestro hilo de esta manera y vamos a dar dos vueltecitas terminando por la parte de atrás para finalizar nuestro moñito vamos a colocarle de una vez una pinza de 5.5 y se la vamos a estar colocando en la parte de aquí atrás para nuestro moñito principal vamos a sellar solamente las esquinas de nuestra tira nuestro listón estampado nos va a quedar de esta manera vamos a pegar las puntas con silicón caliente una gotita solamente y posterior a esto vamos a estar colocando la tira sólida y después vamos a pegar nuestra tira estampada con muy poquito silicón no necesitamos utilizar bastante ahora solamente voy a bajar mi listón estampado bien a la orilla a mí me queda mi listón sólido un poquito más afuera que el listón estampado no pasa nada, no tiene que quedar centrado porque de lo contrario Twilvan no agarrará y vamos a estar realizando 5 pliegues en total deberemos realizar 10 puntadas es decir 5 pliegues de esta manera vamos a realizar 2 piezas y vamos a proceder a pegarlos con silicón lechoso vamos a pegar nuestro moñito principal a nuestro moñito base así mismo le vamos a estar colocando una tirita de un listón de 1 centímetro en la parte de en medio y ahora solamente queda colocar nuestro centro en este caso le voy a colocar este bonito shaker y pues bueno mi hermosa lady este sería nuestro resultado la verdad es que queda un parecito muy muy bonito ya los coloqué previamente en estos cartoncitos ya listos para vender y ve que bonito queda nuestro resultado final y sobre todo que estamos utilizando estos shakers que la verdad no pesan en lo absoluto para este tipo de moñitos así que si tú tienes de esas clientecitas que luego dicen que pesan mucho los moñitos bueno este parecito no pesa mucho así que te invito a que lo realices y nos compartas tu resultado en nuestro grupo de facebook no olvides que los materiales que estamos utilizando en esta clase son materiales de calidad premium de nuestra proveedora Kiara Materiales en la cajita de información te voy a dejar el link de nuestra proveedora confiable gracias por acompañarnos en esta clase que Dios te bendiga mi hermosa lady nos vemos en la siguiente clase ¡C зак DC 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 DC